Y la situación está que arde una vez más. Bienvenidos a un programa más aquí en IntiNoticias. Después de 48 horas, finalmente Bolsonaro reconoce su derrota. Promete cumplir la constitución y autoriza la transición. Sin embargo, no mencionó para nada al ganador, a Ignacio Lula da Silva. Y tampoco lo felicitó. Dijo, mientras sea presidente, seguirá cumpliendo todos los mandatos de la constitución. También hizo mención a Dios, patria y familia. Por supuesto, hizo referencia a su mayoría en el Congreso. ¿Seguirá el ejemplo de la derecha bruta y achorada peruana que hasta ahora no reconoce el triunfo de Castillo y se pasó un año entero tratando de vacarlo? ¿Qué se le viene a Brasil? Acompáñame amigos y amigas para analizar este bonito tema y otros, como que Odebrecht acaba de solicitar mediante el Ministerio Público Federal de Brasil la suspensión al acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano. ¿Se viene el blindaje a Odebrecht en Perú? De esto y más cosas trataremos el día de hoy. Comparte, divulga, suscríbete para seguir adelante en este bonito canal. Comenzamos 2 de noviembre del 2022. Un nuevo programa aquí en Inti Noticias. ¡Suscríbete al canal! Un triunfo tan apretado, tan justo, del presidente Lula da Silva en Brasil y con mayoría en el Congreso de la oposición, ¿hará ingobernable el Brasil? ¿Cómo se comportará la oposición brasilera? Está claro que en el mundo las oposiciones de derecha, fascistoides, no reconocen la derrota. Solo reconocen las elecciones cuando ganan ellos y cuando pierden se ponen a trabajar desde el minuto uno para hacer fracasar el gobierno y poner todo tipo de obstáculos en la gubernabilidad. Que el gigante de América del Sur, como es el Brasil, caiga en este peligro, sería muy terrible ciertamente para el Brasil y también para el continente. Esperemos a ver qué pasa. También en Brasil nos llega una noticia. La antigua Odebrecht, renombrada Novo Honor, Sí, esto es lo que hacen estas empresas. Cuando su nombre está manchado de por vida, cambian. En el Perú, el caso más emblemático es por supuesto Graña y Montero, llamada ahora AENZA. Odebrecht, actualmente Novo Honor, solicitó al Ministerio Público Federal de Brasil y así se lo concedió la suspensión al acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano tras una solicitud de la empresa. Novo Honor, es decir, Odebrecht, arguye que Perú utilizó pruebas producidas en Brasil para sustentar casos en el Perú, cosa que no indica o no se indica en el acuerdo. De momento se suspende la cooperación jurídica entre ambos países mientras se corroboran los alegatos de la empresa. La suspensión del acuerdo implicaría el aplazamiento de los interrogatorios de varios ex empleados de Odebrecht programadas para este mes en el Perú. Tal sería el caso de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata citados en el caso del juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala prevista para el 7 de noviembre. Según la teoría de la Fiscalía peruana, Ollanta y su esposa Nadine habrían recibido aportes ilícitos para el financiamiento del Partido Nacionalista durante las elecciones del 2006-2011. Por ello, se les imputa los delitos de lavado de activos con penas de prisión privativas de hasta 20 años. Esta es la piel de nuestra Madre Tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura. Protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica Participa y dola. Encuentro de Agricultura Biodinámica Participa y dola.